...durante la media jornada de ayer. Vamos ahora a otros temas porque ya están en pleno desarrollo las festividades por fiestas patrias en la comuna del Tavo. De ahí nos cuenta más nuestro colega Álvaro Espinosa. Bueno, efectivamente acá en el Estadio Municipal de las Cruces se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración de los 207 años de aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno y que da paso a la independencia nacional. Como siempre y como es tradicional, esto se conmemoró y se celebró con un desfile en donde participó la ciudadanía y por supuesto los establecimientos educacionales, así como también las instituciones de voluntariado y también las educacionales de adultos de esta comuna. En las graderías que están a mis espaldas hubo un lleno absoluto y participó, yo diría que prácticamente toda la comunidad tanto del Tavo como de las Cruces para observar el paso de los estudiantes, así como también de los adultos mayores, de las instituciones como bomberos quienes fueron partícipes de esta actividad que se desarrolló con absoluta normalidad y en medio de un día de alto calor acá en la comuna del Tavo. Por cierto que vamos a conocer las impresiones después de este desfile que constituyó el interés de la comunidad de las Cruces y del Tavo. Por cierto, conversamos con el alcalde Emilio Jorquera que se refirió justamente a este nuevo aniversario patria. Acá estuvo toda la comunidad presente y fue una brillante presentación, nos dejamos conformes, muy tranquilos porque este es un acto cívico que nosotros no queremos dejar de perder la tradición y ante eso los colegios han trabajado todo el año fuertemente para que este tipo de celebraciones sean lo más impecable posible y estamos muy pero muy satisfechos con el resultado de este. Así que no me queda más que felicitar a todas las organizaciones y todas las fuerzas vías de la comuna que participaron de este aniversario patrio, los 207 años de vida de nuestra patria por lo demás y el aniversario más de nuestra nación. Por cierto que esta ceremonia está dedicada precisamente al aniversario de la primera junta de gobierno así como también a las fuerzas armadas y de orden, las glorias del ejército que se conmemoran el próximo 19 de septiembre. Y hubo representación por cierto de estas instituciones, de la armada, del ejército, de carabineros. Vamos a escuchar las impresiones primero de Felipe Rojas, el capitán de puerto de la comuna de Algarrobo quien se refirió a la presentación hecha tanto por los alumnos, los estudiantes, así como también por la comunidad. La verdad es que como Fuerza Armada estamos muy contentos de haber podido participar en la actividad organizada por la ilustre Municipalidad del Estado y más que nada felicitar a su alcalde y a toda la organización por el impecable desempeño que tuvieron durante este desfile y más que nada a la comunidad que también se sumó, participó y se nota el cariño de la gente por celebrar nuevamente un aniversario patrio. Quienes se retiraron tremendamente satisfechos son los representantes del ejército de Chile representados por el capitán Julio Aliste de la Escuela de Ingenieros Militares de Texas Verdes quien tuvo palabras de agradecimiento para la comunidad del Tau por este homenaje. La verdad que no me queda más que agradecer a la ilustre Municipalidad del Tau por conmemorar esta ceremonia y principalmente conmemorar los 207 años de independencia de nuestro país y con ello la gloria del ejército. Así que agradecido de nuestra municipalidad y decir siempre que el ejército es parte de la sociedad así que agradecido por esta invitación. Bueno, así también se sumó Carabineros que es parte también de las fuerzas de orden y seguridad de nuestro territorio nacional y esta vez el capitán Dagoberto Silva de la Comisaría de Cartagena quien estuvo presente acá en esta ceremonia. dedicó sus palabras de agradecimiento hacia la comunidad pero también de advertencia a los conductores y también a la ciudadanía pues ya se ha iniciado el plan de contingencia preparado por la institución policial para dar garantías de seguridad y tranquilidad a quienes vendrán a disfrutar de este largo fin de semana a nuestro litoral de Los Cuentas. Hay un llamado al autocuidado principalmente a la gente de la comuna del Tau porque tenemos bastantes zonas de playa el litoral está bastante cubierto por decirlo de alguna manera con personal de Carabineros tenemos una oferta bastante grande en cuanto a servicios hay servicios de controles diurnos y nocturnos principalmente para que el desarrollo de todas estas actividades se realicen en normalidad. Llamamos también a la concurrencia, a las fondas, a las ramadas manteniendo ciertas medidas de autocuidado con respecto a la conducción dejarlo en zonas que ya están designadas para los estacionamientos hay personas que están dirigiendo esto en la comuna están normados ellos, están autorizados por el municipio y para nosotros es un gran aporte tanto que con ello evitamos ciertos robos de vehículos, de accesorios de vehículos y otros delitos en alrededor. De esta forma entonces la comuna del Tau en más acá en las graverías y también en la cancha del Estadio Municipal de Las Cruces ha conmemorado y festejado este nuevo aniversario patrio los 207 años de vida de nuestra primera junta de gobierno.